Se ha presentado un accidente aéreo en Indonesia el día de hoy, 9 de enero del 2021 Boeing 737-500, que hay que diferenciar bien del 737 MAX y todas las demás variantes Este es el 737-500, que es la versión más pequeña de la serie 737, de la serie Classic Perdió contacto con el control aéreo y se perdió también la señal radar Después de haber despegado del aeropuerto internacional de Jakarta Con destino a un sitio llamado Pontianak en Indonesia Con 56 pasajeros, de los cuales, según el manifiesto, 46 adultos, 7 menores de edad Y tres niños, pues considerados lo que en aviación se llaman niños de brazos o bebés Y seis tripulantes El vuelo había salido a las 7 y 36 hora UTC Que son las 2 y 36 hora local del aeropuerto Socarno Estaba en ascenso a través de 11.000 pies a 284 nudos Esto según la información ADSB, que es la información que queda grabada, enviada por el transponder En el modo sierra, es decir, esto es información de velocidad sobre el terreno No permite concluir la velocidad real del avión Sabemos que la velocidad real siempre será menor por las diferencias en la densidad del aire La velocidad aparentemente normal a 284 nudos Y después de haber despegado de la pista 2.5 derecha Se dirigía hacia el norte El servicio de tráfico aéreo Notó que el avión se encontraba Lleado de su curso Intentaron comunicarse Y no recibieron más respuesta a la tripulación Avión desapareció del radar A las 7.40 UTC Y 40 PM locales Es decir, 4 minutos después de haber despegado La información ADSB Registró un punto más 4 segundos después de haber alcanzado esos 10.600 pies Y allí ya el avión era a 1.400 pies Es decir, un promedio de tasa de descenso de 26.300 pies por minuto Lo cual es demasiado alto Un descenso normal y controlado No supera por lo general los 4.000 pies por minuto Y había testigos en la zona Unas personas que se encontraban en unos botes Afirman que escucharon dos explosiones Y encontraron posteriormente restos flotando en el mar La autoridad de aviación de Indonesia La KNKT Iniciaron la búsqueda por las cajas negras El día de mañana, 10 de enero Lo que se conoce hasta el momento Es que el clima no era ideal El metar de las 7.30 UTC Indicaba visibilidad de 5.000 metros Lluvia menor Nubosidad Antecedentes En Indonesia Lamentablemente el récord de seguridad de aviación No es muy bueno Mayormente se recuerda Es el vuelo 610 de Lion Air Que lamentablemente fue el 737 MAX Pero este es otro tipo totalmente de avión Este vuelo era operado por un 737 500 La aerolínea Srivijaya El vuelo era el 182 Este avión en particular Era 26 años Su primer vuelo en el año 1994 Voló con Continental Airlines En el 2010 Después de la fusión con United Airlines Y desde el año 2012 Estaba con esta aerolínea Srivijaya El avión No se puede considerar Muy viejo 26 años En aviación Los aviones No se pueden comparar Como con la edad de los carros Si se encontraba correctamente De mantenimiento No pues No debería ser Una causa Un factor Esta edad Para un accidente de este tipo Otro posible antecedente Otro accidente Que podría uno mencionar Fue el vuelo 185 De Silk Air Que se accidentó Saliendo también de Jakarta Hacia Singapur En el año 1997 En ese caso La investigación Determinó que Aparentemente Se trató De una acción Intencional Por parte De un capitán Que se encontraba En una situación De bastante presión Psicológica Por diversas razones Financieras Como dato Curioso En este evento Uno Uno de los pasajeros Pudo abordar Este vuelo Del que estamos hablando Srivijaya 182 Debido a que No tenía su prueba De coronavirus Al momento De abordar El vuelo Posteriormente Recibió su prueba Negativa Lo que le hubiera Permitido Abordar este vuelo Entonces En este caso Salvó la vida Por esta situación Al momento Que grabo Este video La operación De búsqueda Aún se encuentra En transcurso Han encontrado Restos Partes De la aeronave Pero pues Aún parece Que no han encontrado La ubicación Exacta Donde debería estar La mayor parte De los restos Si es que el avión Cayó En una sola pieza Hay testigos Que afirman Haber visto El objeto Que es el cielo Sin embargo Estaba lloviendo A la hora En esa zona En esa región Del mar de Java Y en esa región Donde se han encontrado Estos restos Y partes Tienen una profundidad De 15 metros Cerca de la isla Lan Kang Este es otro Accidente Que va a ser Por los medios Perfilado Como otro accidente De la familia 737 Pero hay que distinguir Muy bien Este es un tipo De aeronave Totalmente diferente Además es una De las aeronaves De las cuales Hay más ejemplares Volando Y pues por lo mismo Proporcionalmente Se presentarían Más accidentes Hasta ahora No se recibió Tampoco Señal de la ULV Que es Underwater Locator Beacon Que consiste En un dispositivo Que se hace parte De la Emergency Locator Transmitter Son dispositivos Con que cuentan Los aviones Para enviar Un ping O señal En el caso En que se accidentan Para facilitar Su ubicación La ULV Cuando entra En contacto Con el agua Inicia Su emisión Su señal Hasta el momento Aparentemente No hay señal Tampoco recibida De este dispositivo Muchas causas Pueden ser probables Al momento No hay suficiente Información Pero definitivamente Es un descenso Muy brusco Y una situación Extrema Este tipo De aeronave También ha sufrido En el pasado Desorientación Por instrumentos Problemas Especialmente El indicador De actitud No específicamente En esta aeronave Pero varias Aeronaves Han sufrido Accidentes Ya que Este instrumento Indica la posición La actitud De la aeronave Y es crítico Si no existen Condiciones visuales Como aparentemente En este caso Debido a Clima Nubosidad Y la tripulación No tiene contacto Con un horizonte Debe confiar Plenamente En sus instrumentos Aparentemente La aeronave Estaban Sin reportar Ninguna novedad Al control De tráfico Aéreo Realmente ocurrió Muy rápido Estaba tan solo 11 millas Al norte Del aeropuerto Esperaremos A ver Que información Nueva se conoce Ya pues Es la noche En Indonesia Y Esperaremos Al día de mañana A ver Lamentablemente La ubicación De la aeronave Y que otros detalles Que otra información Se puede conocer Sobre este accidente El día 9 de enero Del 2021 También Recientemente Durante el año 2018 La FAA La Autoridad de Aviación Federal De Estados Unidos Había emitido A directivas De aeronavegabilidad Para inspeccionar Los ciertos aviones De la familia 737 Clásica Debido a Posibles Grietas Que podían ocurrir En los Ford Que unen Los planos Con el fuselaje Todo está por verse Al momento Son los hechos De lo que ha ocurrido Y ya Las investigaciones Darán Más Cuenta Precisa De lo que ha ocurrido Con este avión Gracias Por ver